Hola niños, ¿cómo están? Habla la tía Pamela. Hoy vamos a ver los símbolos patrios. ¿Ya? Nuestro nivel es pre-kínder, nuestro proyecto son las fiestas patrias. ¿Ya? Y nuestro núcleo es comprensión del entorno social y cultural. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a identificar los símbolos patrios. Nuestro escudo nacional, nuestra bandera chilena y nuestra flor nacional que es el copihue. Nuestro primer símbolo nacional es nuestro escudo. Nuestro escudo está compuesto por dos animales que es el huemul y el cóndor. Tiene una estrella de cinco puntas y un plumaje de color blanco, azul y rojo. Tenemos nuestro animal que es el huemul. Nuestro cóndor. El huemul y el cóndor son los animales que están en nuestro escudo, ¿cierto? ¿Sabías que el huemul y el cóndor son animales en peligro de extinción? lo que quiere decir que si no los cuidamos van a desaparecer. Nuestro segundo símbolo patrio es la bandera chilena. Nuestra bandera está compuesta por el color azul que representa el mar y el cielo. El color rojo que representa la sangre araucana. El color blanco la nieve de la cordillera de los Andes y además tiene una estrella de color blanco que representa que Chile es un país independiente. Y nuestro último símbolo patrio es nuestro copihue. El copihue es nuestra flor nacional. Crece en los bosques del centro y sur de Chile. Ahora, niños, vamos a responder unas preguntas. Hay que tomar mucha atención y vamos a ver este guaso. Nos va a preguntar algo. ¿Cuál es la bandera chilena? Vamos a tomar mucha atención y con nuestro dedo en la pantalla vamos a tocar la respuesta correcta. Ahora, eso, excelente, muy bien. Ahora, una guasa nos va a preguntar algo. Tomemos atención. ¿De qué color es el copihue? A ver, concentrémoslo. Con nuestro dedo vamos a tocar la pantalla y vamos a decir la respuesta correcta. Ahora, toquemos la pantalla. excelente, muy bien. Ahora, este guaso nos va a hacer otra pregunta. ¿Qué animal se encuentra en nuestro escudo nacional? ¿Qué animal? A ver, pensemos. Vamos a tocar la respuesta correcta con nuestro dedo. Ahora, excelente, se encuentra, muy bien. Ahora, otra pregunta nos van a hacer. ¿Qué representa el color blanco en nuestra bandera? A ver, veamos. ¿Qué representa el color blanco en nuestra bandera? Vamos a tocar la pantalla con nuestro dedo. Excelente, nuestra cordillera de los Andes, ¿cierto? veamos que nos están preguntando ¿qué representa el color azul en nuestra bandera? A ver, veamos. Vamos a mirar atentamente y vamos a tocar con nuestro dedo la pantalla. Muy bien, ¿cierto? Representa el mar, ¿cierto? Lo hiciste muy bien, felicitaciones, excelente. doy, as Y, si no se